¡Ala, la, 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 la! Te ahoga, me pago solo por el mundo y sin cariño Vas a saber la realidad Amor es como el tuyo, mira mami yo no quiero Pero que amor es como el tuyo, mira mami yo no quiero Porque yo se volto, por experiencia Si cariño te das, tu ten paciencia Y pronto tu verás Que mientras apareció la otra te verás Que te quieren más Lo digo yo Y es la verdad Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más Trata la reza en la rumba Y en la calle camara Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más Se enamoró de un sonero Que la jarta va a matar Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más Que te quieren más Que te quieren más Te lo juro camara Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más Trata la reza y tu verás Es la única forma A patar Y eso para que no te pierdas el cariño Y eso para que no te pierdas el cariño Trata la reza y tu verás Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más La mujer que yo tenía Se me fue con un bombero Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más Y a medianoche decía Vamos a apagar el fuego Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más Que te quieren más Que te quieren más Te lo juro camara Trata la reza y tu verás Verás que te quieren más